que obole bichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de rock company y pues bueno como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que es la mira asistida así es y pues bueno ustedes se han de preguntar chavit que carajo es la mira asistida tú tranquilo amigo mío que por eso precisamente estamos haciendo este vídeo para poderte explicar de qué se trata pues bueno chicos resulta que pues bueno en todos los videojuegos si no es por decir que en la mayoría pues bueno realmente nada más incluido lo que son los shutters para lo que son las consolas y obviamente para pc pero para los que juegan con mando únicamente pues bueno está precisamente lo que es esta opción que ya vieron hace un momento que precisamente la vía yo la estoy desactivando porque pues bueno yo anteriormente ya hace muchos años llevo jugando precisamente con lo que es esta esta opción de la mira asistida desactivada porque pues bueno les voy a explicar lo que es esta mira asistida lo único que te hace o lo único que te ayuda es a tener una mejor puntería ok a qué me refiero con esto a que por ejemplo al momento de que tú agarras y apuntas a un jugador contrario lo que hace la mira asistida es poner lo que es la mira justamente automáticamente donde está el jugador contrario así es así de simple señores eso es lo único que hace la mira asistida en cambio si tú quitas lo que es esta mira asistida lo que va a hacer es de que a donde tú apuntes es donde va a disparar en cambio por ejemplo vamos a poner un ejemplo rápidamente para que pues bueno obviamente sea más o menos de qué se trata porque pues bueno ya más adelante el gameplay obviamente viene comentado con lo que es la mira asistida esta partida que estamos viendo precisamente de fondo pues bueno es una partida donde he desactivado precisamente la mira asistida porque yo suelo jugar sin esa opción vale entonces qué es lo que hace que obviamente al momento de que tú apuntas si tienes al jugador contrario digamos a tres centímetros de tu derecha o de tu izquierda al momento de que tú apuntas lo que va a ser la mira asistida es agarrar y automáticamente apuntar hacia lo que es el jugador contrario eso lo hace de manera automática no lo haces tú entonces pues muchos jugadores de alguna manera pues bueno es casi como que pues bueno una ayuda por la cual a veces se ve que traen hacks o a veces se ve que de alguna manera pues bueno el arma cuando tú te agachas o lo que sea la mira gira o se levanta o automáticamente el movimiento porque eso es lo que hace la mira asistida y no es que traigan hacks sino simplemente eso es lo que hace la mira asistida y si tú de alguna manera desactivas lo que es esta mira asistida o lo desactivas en esta opción pues bueno obviamente al momento de que tú disparas si el jugador contrario se mueve de un lado a otro se agacha o brinca la mira va a seguir disparando en el lugar donde tú le estás indicando o sea que va a ser de manera manual así de que pues bueno hay muchos jugadores que agarran y se las dan de mucho presumir que juegan muy chido y que hacen un montón de kills y todo eso pero pues bueno obviamente es porque traen la mira asistida y es más fácil apuntar con la mira asistida a que si lo hicieras tú manualmente anteriormente yo ya había jugado con lo que era este Battlefield 4 hace muchos años jugué en competitivo jugué varios torneos de Battlefield 4 y pues bueno obviamente en esos de torneos de Battlefield 4 lo primero que te pedían era quitarte la mira asistida no podías jugar con mira asistida entonces pues bueno te tenías que acostumbrar a jugar sin esa opción para que de esa manera no hubiera ventaja o desventaja de acuerdo aunque pues bueno había equipos que aún así se la ponían pero la gente que tú bueno realmente no jugábamos con la mira asistida te vas acostumbrando tiene sus pros y sus contras obviamente uno de los pros es de que pues bueno obviamente al momento de que tú disparas pues bueno fallas las menos balas posibles ok o fallas menos balas que cuando la tienes de manera manual o bueno desactivada entonces lo único digamos que lo único pro pues es eso no que te ayuda a tener lo que es la mira justamente donde la necesitas en dado caso de que pues bueno este tengas ahí varios jugadores pues obviamente la mira va a ir a dispararle a un jugador digamos no exclusivamente ese jugador y esa es una de las contras porque porque por ejemplo si tienes tres jugadores enfrente y tú haces una ponte lo que hace la mira asistida es de que no sabe a qué objetivo dispararle entonces qué es lo que hace que cuando tú disparas le disparas a todos vale entonces esto es lo que hace la mira entonces cuando tú le disparas a alguien lo que hace es dispararle a todos porque obviamente hay varios objetivos delante de ti en cambio que si tú quitas esta opción y tú le quieres por ejemplo tienes tres objetivos y tú le quieres disparar justamente al de en medio y no le quieres disparar a nadie más más que nada más al de en medio si tú quitas esta opción pues obviamente vas a dispararle nada más a lo que es el de en medio porque ya no vas a tener la mira asistida ok entonces si tú tienes la mira asistida pues obviamente tiene tres objetivos y la mira se vuelve medio loca porque no sabe a qué pinche objetivo poderle apuntar pero pues bueno obviamente si tú de alguna manera la desactivas pues obviamente esto no va a pasar y eso es básicamente todo lo que sucede chicos así es de que ahora los dejo ya sea bien con esta siguiente ronda con lo que es la mira asistida vale chicos vamos a activar lo que es la esta opción vale ahí está activada compramos esto y compro esto y ahora sí vámonos directamente a lo que es la partidita crack para que vean cuál es la diferencia la verdad es de que los invito a que la prueben sinceramente invito a que la desactiven y luego la vuelvan a activar para que vean que realmente si hay una diferencia súper abismal al momento de crear o al momento de querer apuntar con esta con ese estilo de mira vaya hay una gran gran diferencia cracks alguien me va a venir a auxiliar bueno este no verdad aunque vale perfecto la verdad es de que si hay una gran diferencia chicos al momento de apuntar este con la ayuda y al hacerlo sin la ayuda la verdad es de que no hay no puede ser bueno me la puedo creer crack es en serio no me puedo creer que no puedo creer que me haya pasado eso con mis en serio a ver vamos a más abajito porque si no ok quítense de ahí pensé que había bajado a mi compi pensé que había bajado a mi compi por eso quería ir a auxiliarlo pero ya vi después que no ok 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 no es en serio me cago en todo todo porque no quieren auxiliar a nadie bro de verdad confes eso pasa por eso pasa cuando no quieren auxiliar a nadie wey cuando no quieren revivir a nadie wey vale vamos por acá de este lado que lo más seguro es de que nadie venga vieron eso confes vieron eso cracks es que de verdad chicos de verdad hay una gran diferencia entre entre la mira asistida y la mira no asistida bro de verdad que hay una de verdad que hay una gran diferencia oh holy shit si lo había escuchado pero no sabía por dónde más o menos si lo había escuchado pero más o menos no sabía por dónde ok ya cambió el lugar del objetivo vamos a capturarlo ok supongo que nadie va a querer venir a capturar el objetivo del otro equipo no ay wey no puedo creerlo no puedo en serio sí la tengo activa jajajajaja en serio sí la actives sí la actives eso es mi manquez natural confies jajajaja ese es mi manquez natural no se preocupen De verdad chicos Este es mi man que es natural Pero en serio Ah vale ya vi donde Pero en serio confeis de verdad Osea les invito Realmente Vean nada mas Vean nada mas Vale No puedo creerlo wey De verdad si se supone que estaba cegada Y se supone Que estaba cegada Pero bueno en fin al fin y al cabo Bienvenidos a Rock Company chicos Al fin y al cabo Doc Gracias Doc Ah no me salvó a mi wey Me cago en todo wey Pinche Doc maldito Vale 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 Va por allá arriba Ok Madre mía Aquí 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 Acá Bueno Así es chicos La verdad es que hay una gran diferencia La verdad es que hay una gran diferencia Señores ya se habían en cuestión de ocupar Lo que es precisamente Este tipo de Este tipo De De asistencias A lo mejor aquí no se nota mucho Sinceramente Aquí no se noto mucho Pero si tu la ocupas De verdad confeis Si en determinado momento Les invito a que la activen Y luego la desactiven O si ya la tienes activada Te invito a que la desactives Para que ves que hay una gran diferencia Ese es el motivo Por el cual yo siempre ando fallando Muchísimas balas Y no es pretexto Ya vieron que aunque la tenga activada De repente fallas balas Eso también Depende mucho de la habilidad Que tengas actualmente Pero normalmente Si tu no tienes activada Esta habilidad Si de por si Activada Te cuesta un poco de trabajo Ahora Desactivada Te va a costar Aún mucho más trabajo El poder De alguna manera Poder este Apuntar Pero bueno Esa aplicación Ya la hicimos desde un inicio Así de que Pues bueno Simplemente me queda decirles Que les invito a que la activen La desactiven Para que de esa manera Noten la gran diferencia Y es que sinceramente chicos Si se nota una diferencia Muy muy abismal En cuestión de Con la asistencia de mira Y con lo que es la mira No asistida Ok Y obviamente Con esta mira asistida Pues ya llevo muchísimos años Jugando con esto Yo jugaba así Con Battlefield 4 En Battlefield 4 Pues obviamente no ocupaba Lo que era la mira asistida Es por eso que estoy acostumbrado Medianamente Acostumbrado A precisamente utilizar Este tipo de sensibilidades O ya sea bien Este tipo de opciones Pero bueno En fin chicos Espero que les haya gustado Lo que es el videito Y espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico lindo Que ya saben Que se agradece Un montonazo Espero que les haya servido Lo que es la La información Espero que les haya gustado Se la hayan pasado Super chido Y pues bueno Nos vemos en un nuevo Gameplay o videito Los invito a que pasen A mi segundo canal Ya saben El link lo van a encontrar Aquí abajo En la descripción Contenido totalmente distinto Al que subimos Aquí chicos Así de que pues bueno Visiten su nalguita derecha Para todos Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team See you man